¿Cómo va a ser el ingreso de los alimentos y medicamentos que se encuentran allí? El presidente encargado, Juan Guaidó, ha hablado de unos 250.000 a 300.000 personas que se verían beneficiadas por esta ayuda humanitaria. En este momento vamos a escuchar entonces a Teresa Alvánez, integrante del movimiento Soy Venezuela, sobre este tema en particular. Muy buenos días, amigos de la prensa. Nos acompañan en esta rueda de prensa en el día de hoy, miembros del Consejo Consultivo de Soy Venezuela. Voy a mencionar a los que me recuerdo en este momento. Elena Fernández, Sari Levy, Luis Manuel Aguana, Osvaldo Álvarez Paz, Antonio Sánchez García, Pablo Aure, Hugo Ocando, One Shot, Melquía Despulido, Aquiles Martini, Alfredo Mago, Agustín Berrío, Carlos Egaña, Noel Álvarez, Carlos Benucci. María Corina Machado, Manuel, María Corina Machado, Manuel, ¿quién? Y Delia, Delia también. Delia, Delia. Ustedes los ven, nosotros somos miembros de la organización Soy Venezuela, una coalición que busca fundamentalmente la restauración del Estado de Derecho en Venezuela, el fin de la usurpación y volver a volver a respetar los principios y valores de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el día de hoy queremos hacer una exhortación a la activación inmediata de la responsabilidad de proteger de la comunidad internacional en Venezuela. Voy a dar lectura a nuestro comunicado. En atención a la pavorosa crisis humanitaria desatada por la aplicación de un modelo ideológico, político y socioeconómico que no se corresponde con la Constitución que nos diéramos los venezolanos en 1999. Y ante la perversa, despiadada y abierta decisión del régimen de Nicolás Maduro de impedir el ingreso al país de la ayuda humanitaria solicitada internacionalmente por el ciudadano presidente encargado de la República, Juan Guaidó, la Alianza Soy Venezuela se dirige a la Nación y al mundo para declarar lo siguiente. De acuerdo con la resolución A, paréntesis RS, paréntesis 60, paréntesis 1 de la Organización de las Naciones Unidas, fechada el 16 de septiembre del 2005, aceptada y suscrita por Venezuela, todos los estados son responsables de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. A los efectos de nuestro país, la privación del acceso a los alimentos y medicamentos básicos, ya sea porque estos no existen en el mercado o porque sus altos costos los hacen imposibles de ser adquiridos por elevadas proporciones de la población, representa una amenaza grave para la vida de los venezolanos, especialmente de sus poblaciones más vulnerables. La negativa del régimen a permitir la apertura de un canal humanitario internacional para atender de manera urgente esas necesidades constituye un crimen de lesa humanidad en los términos definidos por el Estatuto de Roma. En tal sentido, mediante esa resolución de responsabilidad de proteger, todos los estados se comprometieron a actuar en consecuencia, en el caso de que resulte evidente que las autoridades nacionales de cualquiera de los estados no protejan a su población de los crímenes antecitados. Resulta más que evidente para la comunidad internacional que el régimen venezolano no solo no ha protegido a sus ciudadanos, sino que es directamente responsable de los más horrendos crímenes de lesa humanidad que hayan sido registrados en nuestro continente en fecha reciente y reseñados por el alto comisionado de las Naciones Unidas en su informe relativo a la observación de los derechos humanos en Venezuela. Cabe destacar que ya han sido consignadas suficientes pruebas de la comisión de estos crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro por ante la Corte Penal Internacional. La evidencia de información cierta y expresada por el presidente encargado de la República Juan Guaidó de que la ayuda humanitaria que no ha podido ingresar al país por impedimento del régimen usurpador de Nicolás Maduro está dirigida a atender en forma prioritaria a cerca de 300 mil personas vulnerables y en peligro de muerte si no se les garantiza acceso pronto a medicamentos y alimentos nos lleva a solicitar de la manera más categórica que se haga efectiva e inmediata la responsabilidad de proteger por parte de la comunidad internacional en Venezuela con especial énfasis a nuestros hermanos de Colombia, Brasil y Estados Unidos, a sus gobiernos para evitar la muerte, resguardar la vida y la salud de estos venezolanos interviniendo en el país por los medios que fueran necesarios con fines de la protección humana. Esta solicitud ya fue hecha previamente por nuestro compañero Antonio Ledesma quien ha planteado este mismo exhorto en diversas oportunidades. En marzo del 2017 con el presidente Emmanuel Macron y en abril del 2018 con el vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence. El ejercicio activo de la responsabilidad de proteger de los países que atienden el llamado que atiendan al llamado de la población venezolana e intervengan en nuestro país llevando a cabo actos humanitarios en defensa de la persona humana y en apoyo a la satisfacción de inalienables derechos humanos básicos como el derecho a la vida a la salud y a la alimentación están plenamente justificados y tiene prioridad por encima de la norma de no intervención establecida en la Carta de las Naciones Unidas. En sentencia del 8 de febrero del año en curso el legítimo Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha acordado y voy a leer los acuerdos de la sentencia. Primero, exhortar al ciudadano presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela y a la Asamblea Nacional a instrumentar sin dilación alguna y de forma prioritaria la apertura de un canal internacional de ayuda humanitaria para Venezuela. Segundo, ordenar a la Fuerza Armada Nacional a los cuerpos de seguridad del Estado y a la Fiscalía General de la República a permitir el ingreso de medicinas, alimentos, víveres y personal técnico, médico y militar necesario para garantizar la efectiva provisión logística de seguridad y distribución de dicha ayuda humanitaria. Tercero, solicitar a los países miembros de la comunidad internacional apoyar la apertura de dicho canal internacional por medios diplomáticos o por cualquiera otra, otro medio, incluido una coalición militar en misión de paz para ejecutar perentoriamente la ayuda humanitaria. Finalmente, nosotros, Soy Venezuela, hacemos un llamado a la Asamblea Nacional para que inmediatamente proceda a la activación del artículo 187, ordinal 11, constitucional, para autorizar el uso de una fuerza multinacional en caso de persistir las trabas para la distribución de la ayuda humanitaria en el marco de la responsabilidad de proteger de la comunidad internacional en auxilio de los venezolanos. Soy Venezuela, Alianza Ciudadana y Global, Caracas, 11 de febrero de 2019. El que se realiza siempre en las comisiones de paz para garantizar que efectivamente lo que está consagrado en la Constitución y lo que está consagrado en la obligación, la responsabilidad de proteger sea efectivo. Es un acompañamiento para ser efectivo el objetivo. Es decir, que si el gobierno, como ya lo ha hecho, interrumpiera los pasos con delitos militares colombianos, militares estadounidenses que son parte de la ayuda humanitaria, ¿podría ingresar a esa ayuda para traer esa ayuda? Eso se ha hecho en muchos países y el objetivo es precisamente garantizar que la protección humanitaria se dé. Nosotros tenemos la esperanza de que esta situación no se va a presentar, que no va a haber una confrontación. Que las fuerzas militares venezolanas van a responder humanitariamente a su población, a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos, a todos los venezolanos. Si bien todo esto está basado por la normativa internacional, el protocolo de Cinebra y todo esto, ¿cómo hacer para que el Estado venezolano o las fuerzas de seguridad no respondan de manera violenta porque tenemos muchos datos que no se... apelando a sus conciencias, apelando a su sentido humanitario, apelando a su venezolanidad, no puede un efectivo militar enfrentarse contra otro para disputarle la posesión de sus alimentos y de sus medicamentos que requiere en forma urgente. Con respecto de estos llamados que están haciendo las internacionales, ¿no? Presidente Guayó en una plataforma para que haya voluntarios, ¿esto también se integraría a esta intervención que usted está pidiendo? No sé si María Corina quiere responder. Yo creo... Muchas gracias, Teresa. Y yo quiero empezar haciendo un reconocimiento a todos los miembros del Consejo Consultivo en una hora crucial y decisiva para Venezuela donde todos los ojos del mundo se han colocado sobre nuestro país entendiendo que no se trata solamente de la vida de los venezolanos sino claramente de la estabilidad y la seguridad de todo el hemisferio ante un Estado criminal y me siento profundamente orgullosa de estar junto a hombres y mujeres que en esta hora son capaces de hablar con esta claridad frente al mundo y llamar las cosas por su nombre. Aquí no se trata solamente de anunciar acopios de alimentos y medicinas tienen que llegar tienen que llegar a un país que muere de hambre muere de mengua y que sabemos que no es solo con el apoyo externo que se va a resolver este drama es con la salida del régimen del poder y esa es la urgencia es con la salida de Maduro y el desmontaje del régimen criminal que podremos iniciar un proceso de reconstrucción de nuestra capacidad productiva para que se atienda esa urgencia. Ahora bien es una realidad que mientras hablamos están muriendo niños y jóvenes cada hora que pasan ancianos en las colas y ese alimento y esas medicinas están disponibles para ingresar en cantidades que no son suficientes y hay que hablar con la verdad. sabemos que no ha llegado suficiente a ninguna de nuestras fronteras se necesita muchísimo más pero hay la disposición por eso este llamado que hoy hacemos por la calle del medio llamando las cosas por su nombre en primer lugar a la comunidad internacional no basta con anunciar que hay disposición de comida tiene que entrar tiene que llegar tiene que llegar a los hospitales tiene que llegar a los ambulatorios y eso requiere del apoyo de misiones de paz que como bien hemos dicho de paz garanticen y salvaguarden que la distribución se realiza de manera ordenada y justa en segundo lugar hacemos un llamado a la fuerza armada nacional que deben ser los primeros que den paso a que esos alimentos e insumos entren es esta imagen que todos hemos visto entre el hambre de Venezuela el hambre de esa familia militar la comida y las medicinas que están dispuestas para entrar y en el medio está el ciudadano militar venezolano llegó a ese momento llegó a ese punto ya no hay más vuelta que dar ni tiempo que esperar ese punto llegó y en tercer lugar un llamado a la asamblea nacional para que quede claro que cada una de las instituciones venezolanas asumimos nuestra responsabilidad el artículo 187 ordinal 11 es clarísimo es decirle al mundo llegó la hora de garantizar que la muerte cotidiana se atiende y se prevenga y para eso necesitamos respaldo claro y decidido de afuera insisto es una fuerza de seguridad en misión de paz humanitaria que nadie llame las cosas por lo que no son pero si se requiere y no se puede esperar más ese es el mensaje yo no la veo yo creo que las dos cosas son perfectamente compatibles y desde luego lo que estamos planteando es y lo ha dicho clarísimo la doctora Teresa Alvánez la expectativa y la confianza de que las fuerzas armadas van a entender el momento que han llegado y faciliten este proceso pero lo que tiene que quedar claro es que esto es un proceso que no tiene vuelta atrás que no tiene vuelta atrás y que el hambre es una situación devastadora y que no espera y no espera más y algo que no vamos a permitir y es parte del planteamiento que aquí hacemos es utilizar el hambre y la asistencia humanitaria como un mecanismo de apaciguamiento o distracción todo lo contrario todo lo contrario alivia en algunos casos extremos pero no calma las ansias de libertad y la urgencia por lo único que va a permitir que Venezuela salga de este horror que es la ruptura definitiva del estado criminal y la salida de Maduro y sus mafias ese es el propósito que nadie se engañe el objetivo no es lograr que todos los alimentos que están ofrecidos entren y se distribuyan eso alivia pero eso no resuelve el problema de fondo y el problema de fondo es sacar de raíz de Venezuela un estado criminal y eso es lo que está haciendo que Venezuela se movilice y que le hemos dado todo nuestro apoyo al presidente de Venezuela Juan Guaidó presidente legítimo hoy reconocido por el mundo y también este mensaje que hacemos a las fuerzas armadas que tienen que reconocer a su comandante en jefe al único que hay y que hoy representa esta esperanza de cambio y de avance a una transición ordenada quiero hacer un último mensaje y creo que esto con enorme claridad y precisión transmitirlo hay un gran esfuerzo por decirle a los ciudadanos militares que este planteamiento de la comunidad internacional no es cierto no es firme o que puede ser todo una amenaza que no tiene por detrás sustento no se equivoquen que nadie se engañe este proceso no tiene vuelta atrás la comunidad democrática ha entendido y decidido que no es sostenible un estado forajido y criminal en el hemisferio occidental van a salir mientras más pronto sea será más ordenado y más rápido el proceso de reconstrucción de Venezuela pero aquí no hay posibilidad de creer que se van a detener las fuerzas que se han desplegado en lo económico en lo diplomático en lo político en lo judicial en lo policial y fundamentalmente en lo popular el objetivo es lograr desalojar a esta mafia criminal del poder en Venezuela y avanzar una transición la cual respaldamos a nuestro presidente Juan Guaidó y también dijeron Oliver que no iban a permitir la juramentación de Juan Guaidó también lo dijeron y hoy estamos aquí con un presidente reconocido por el mundo entero y por los venezolanos son horas muy complejas peligrosas delicadas pero son las horas que cambian la historia de nuestro país son las horas del coraje y esta es la hora del coraje y hay que llamar las cosas por su nombre y hacerlo con mucha responsabilidad no podemos crear falsas expectativas y no estamos aquí diciéndole a los venezolanos que con la ayuda humanitaria se va a resolver todo el mal del hambre y las carencias de nuestro país eso no es verdad se va a aliviar la situación de aquellos que están en una situación más extrema y por eso es urgente que ingrese ¿cundirá darse un enfrentamiento incluso en la frontera? ¿O por ejemplo lo que se vio en Tachira en el año 2006 que la imagen de 2006 la imagen que derrobó el cordón militar cuando estaba prohibido el paso entre el cordón ¿Usted ve una foto como esa? Sí, esa imagen fue conmovedora desde luego la gente en nuestras fronteras está muy clara de hecho tuvimos este fin de semana contacto con representantes de la alcaldía de la Gran Sabana donde ustedes saben la determinación que tiene allí el pueblo indígena y nos dijeron pueden tener la seguridad como venezolanos que allí no van a impedir que ingrese es decir hay comunidades muy claras muy decididas pero muy conscientes muy conscientes de la maldad y la perversidad de este régimen por eso le hablamos nuevamente a la comunidad internacional el principio de la responsabilidad de proteger como bien decía la doctora Alvánez está por encima de cualquier argumento al que pretenda apelar el régimen y si por autodeterminación de los pueblos se refiere como decía el profesor Pablo Aure está muy claro lo que quiere y ha mandado el pueblo de Venezuela muchas gracias vengan las palabras de María Corina Machado y Teresa Alvánez en representación de Soy Venezuela claramente pidiendo apelando al principio de la responsabilidad de proteger avalado en el derecho internacional humanitario que debe ingresar la ayuda humanitaria al país y su llamado a la Fuerza Armada Nacional para que permita el ingreso de estos medicamentos y comida que si bien aseguraba no elimina la crisis que vive Venezuela si alivia por el momento y el último fin como ella aseguraba es el cambio de gobierno desde Caracas Venezuela Ana Rodríguez razón para BPI TV no dejes que nadie te lo cuente esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería visítanos en Maracaibo Ciudad Ojeda Acarigua Santa Bárbara del Zulia Paraguaná Panamá República Dominicana Miami Curacao y próximamente en Italia Only for Men Centro San Ignacio Nivel Blandín Caracas Tranquility Addoral Salón Anispa estamos ubicados en la 9566 North West calle 41 del Doral Miami Liverpool Ero y y todos vivió la cream Gracias por ver el video.